www.feyyaz.com y mucha gente dice que no, que no es muerto que no es muerto, sepa Dios y que se cerró por un tiempo de que después al ver las situaciones tan injustas que se pasaban por aquí que iba a regresar Y es que ya estábamos acostumbrados, a Lucio lo mataron muchas veces a Lucio lo detuvieron muchas veces y pues la única vez que lo mataron fue la última que lo mataron y que lo mataron y que lo mataron por y también y que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuimos a conocer a Pedro Reyes, que allí vivía con Doña Juana. Pobrecito, pobrecito. Comiendo frijolita, ahí compieron frijolita. ¿Cuántos años habrá? Hace como 20 o 25 años. Regresamos, están iguales. Fuimos tres hermanos de papá y mamá, del señor Cesario Cabañas y Turio, y de la señora Rafaela Gervasio Barrientos. Pues mis padres, yo pienso que se conocieron en la sierra porque después de los movimientos revolucionarios, cuando mi abuelo, Pablo Cabañas Macedo, anduvo allá en la sierra. Mi madre se separó de mi papá cuando yo cumplía más o menos año y medio. Pasados cinco años, mi madre se vuelve a casar. Y soy el hijo mayor de ese segundo matrimonio. Pero como mi papá no nos quiso dejar al lado de mi mamá, entonces nos recogió. Y yo fui a dar más o menos al año o año y medio con mi familia paterna. Lucio empieza a buscarnos a partir de la muerte de su papá. Lucio nunca estableció la diferencia de parentescos entre él y los demás hermanos. Lucio se llevaba bien con todos nosotros y nos hacía travesuras a nosotros. Era muy bailador. Le gustaba ir a los bailes. Y lo perseguían las muchachas, pero con ganas. Siempre, siempre. Los amigos lo seguían, yo creo que por eso. Porque siempre andaban riéndose. Rara la vez se le vio triste a Lucio. Excepto cuando muere mi abuela. Y que llegamos a ver a mi mamá, a mi hermano. Fue cuando lo vi llorar yo una vez. Que bueno, no entendíamos por qué había tanta hambre. Por qué había gente que no, que ni siquiera llevaban zapatos. Había gente descalza. Nosotros mucho tiempo anduvimos descalzos. Y comentábamos que por qué, por qué había gente que mataba a la demás gente. Que por qué los gobiernos eran tan malos. Recuerdo que platicábamos eso. Le digo, no, pues... Pues quién sabe, le decía yo, porque... Estas... Yo tampoco lo entiendo. Pero él se adentró mucho en el problema. Se metió mucho al problema de... De pensar, de querer descubrir. Por qué había tantas injusticias. Él vio morir a mi... Vio, este... Pues enterrar a mi padre, a mis tíos. Todo eso lo vivimos nosotros. Este, a veces amanecían muertos nomás, balaseados. Y no sabía ni quién. Lógicamente, pues, sabíamos que era la policía. Porque la policía se dedicaba a eso. Por órdenes de la autoridad. Y pues también porque había un ricachón que le pegaba a la policía para que le quitaran a alguien de en medio. Y la historia de Guerrero es esta historia. La historia de los muertos a la mala. La historia de los... De los matones y de los matados. La historia de los caciques. La historia de los grandes personajes terribles. La historia de los héroes trágicos. Esta idea de que los guerrerenses no mueren de muerte natural. Esta idea de que... De que hay fantasmas, este... Que recorren todos los pueblos. Todos los barrios. De que Guerrero es un camposanto, pues. Un camposanto de muertos a la mala. Que penan por su postergado afán libertario. Y en esta construcción de Guerrero como un estado. En realidad es la construcción de la heredad. De los caciques de Guerrero. De los caciques de la región. Que decidieron construirse un estado para gobernarlo. Que decidieron construirse un estado para ser ellos los dueños de la entidad. Y que se lo disputaron por años y años. Dejando cadenas de muertos en el esfuerzo. Existe en el estado de Guerrero esta situación del hombre violento. El hombre comprometido con una causa. A partir de los agravios históricos que se han generado. Este caciquezgo que nunca pudo ir acorde con los cambios que se van produciendo generacionales. Que van tratando igual al abuelo que al padre y al nieto. Sin embargo esto no cambia. Y si no cambia se va generando una huella de agravios. Que son fáciles de prender con una propuesta de rebelión en contra de esta situación. Cuando Lucio se huye de la casa. Hace un plan con el tío Bencho. Se lo lleva a Bencho a que conozca a Tixla. Pero él ya tenía el plan y ya no regresó. Él estudia el cuarto año. En la primaria Vicente Guerrero. Y de cuarto año consigue una boleta. De quinto año. Y hace la prueba para el sexto año en Ayotzinapa. Había sexto año de primaria en Ayotzinapa. Entonces él entra como becado. Lucio trabajaba en Tixla. Con un molinero. Repartiendo la masa. Y cuidaba por las noches la entrada a un hotel. Pero con eso estaba sosteniéndose para irla sobrepasando. Sobrellevando y poder terminar la primaria. Nosotros nacimos en Ayotzinapa haciendo todo. Yo me acuerdo que estaba en sexta primaria cuando hicimos la primera asamblea. Con cinco compañeros. Compañeros. Estamos estudiando. Vamos a terminar la primaria. ¿Qué vamos a hacer por el pueblo? Parece que vamos a hacer una revolución. Ah, pues que hablaran de los de sexta primaria nosotros de revolución era muy raro. Pero nosotros hablábamos de revolución antes de irnos a la escuela. A las escuelas normales rurales que creadas durante el cardenismo se fijan en una orientación declaradamente socialista y para una reivindicación de derechos agrarios, políticos, sociales de las zonas rurales. En ese tiempo Ayotzinapa, digamos, a pesar de que se decía que era una escuela normal rural y que se supone prepararía profesores para llenar todas las vacantes que hubiese en las poblaciones rurales. En las aulas todavía se escuchaban este tipo de análisis de la lucha de clases, de la revolución y cosas por el estilo. Toda esta visión que los comunistas de aquel tiempo tenían en relación a lo que fue la revolución mexicana. Y no hay que olvidar que esa normal y yo creo que todas las normales en la época de Cárdenas fue un bastión del Partido Comunista. La escuela pública del tiempo del general Cárdenas estaba ligado al programa de transformación social profunda de la sociedad mexicana. Iba con mis amigos yo por la calle y escuchamos el ruido de un festival dentro de la escuela y nos metimos. Y estaba en el uso de la palabra precisamente Lucio, agarrando el micrófono, los micrófonos gigantescos que había en aquella época, y estaba diciendo un discurso. Cuando llegamos él estaba finalizando las últimas frases, vinieron los aplausos, y después de eso, él dijo que iba a cantar una canción. A él le gustaba cantar. La primera vez que lo vi, lo vi cantando. Yo jamás me imaginé que ese muchachón que imitaba a Jorge Negrete, y que estaba medio tieso, medio cascorvo, con las amplias espaldas y sus pómulos salientes y su pelo parado, no me imaginé que ese joven después se convertiría en un dirigente estudiantil de la normal donde yo estudiaba. Después, al entrar a la normal, él se metió a la política de lleno, a la política estudiantil. Y a través de la política estudiantil te puedes meter a los partidos. Lucio se identifica, se identifica desde un primer momento con las líneas socialistas, entra en contacto con los liderazgos más importantes que se generan en este movimiento, pero sus relaciones eran muy fuertes. El haber sido secretario general nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, pues le abrió un abanico de contactos inmensos. Y cuando él se ejerce como líder, buscó el acercamiento entre la comunidad estudiantil, los padres de familia y también los campesinos, los agricultores, los productores. Y se hablaba mucho del secretario general de la Federación, que era Lucio Cabañas, como un hombre muy combativo y con mucha habilidad para conciliar los diferentes intereses que se movían al interior de nuestra organización. Se estaba desarrollando la revolución cubana, entonces nosotros los estudiantes cogíamos, nos enlazábamos con Radio Habana Cuba y escuchábamos las históricas intervenciones de Fidel Castro y de Che Guevara. Yo recuerdo haberlo visto ya en la época de la huelga contra Caballero, el representante de los estudiantes de Ochinapa es un militante del Partido Comunista. El Caballero Aburto era un gobernador déspota, trabiliario, sanguinario, incluso para los estándares de Guerrero, que son muy altos en este sentido, es tumbado por un movimiento y por un movimiento encabezado por una insurgencia cívica, una insurgencia ciudadana plural, incluyente, donde estaban expriistas, donde estaban comunistas, gente del Partido Socialista y ciudadanos del Común y gremios de todas clases. Luego la Asociación Cívica Guerrerense participan en unas elecciones por el gobierno estatal, le ganan al PRI, interviene el ejército, los meten en la cárcel, matan gente y desconocen al gobierno legítimamente electo. Lucio era el presidente del Comité Regional de Lucha por la destitución de Raúl Caballero Aburto, ahí en Atoyac. Pero yo creo que tanto Lucio como Genaro tuvieron que ver las enseñanzas de ese movimiento para después conformar su propia estructura política, ideológica, que los llevara a pronunciarse en las guerrillas. Pasó la matanza de 18 campesinos en Tierra Caliente. Antes de que estuviéramos en el monte, pasó la masacre de estudiantes y de campesinos en Chilpancingo por la lucha contra Caballero Aburto. Pasaron asesinatos por donde quiera. Bueno, como maestro, fue una persona, este, fue muy atractiva, porque él a los niños los sabía tratar. Sí, los trataba muy bien y sus alumnos, ¿quién no lo quería? Todos lo apreciaban mucho. Decía Lucio, bueno, pues si la gente apenas tiene para medio comer aquí, ¿y cómo quieren que vayan uniformados los niños, no? Y además que no fueran con ropa remendada, ¿no? Entonces Lucio decía, no, que los niños vengan bañaditos, con ropa limpia y remendaditos, y con guaraches. Si aquí hace calor, ¿para qué queremos zapatos? Que van remendaditos. Maestro, que oigan, pero es que yo no tengo, lo único que tengo sus pantalones rotos del niño, pues póngale un parche. ¿A poco se puede? Pues sí, pues cómo, si el pantalón no va a prender, decía Lucio, ¿no? No, si el que va a prender es el niño, a él sí hay que darle de comer, a que sea frijolitos, mándenlo comido y bañadito, eso sí. Me dio clase en cuarto año. Lo seguíamos mucho, porque nos gustaba que le gustaba, estaba tocando la guitarra, y este, le gustaba cantar, estar tocando, y entonces nos íbamos con él donde vivía, él rentaba una casita, y este, ahí convivíamos, y el profesor, este, nos mandaba a comprar las tortillas, los chiles, los tomates, y comíamos con él, ahí, ponía una olla de frijol, y, a darle, lo único que nos decía que teníamos que superarnos, teníamos que estudiar, él hablaba mucho de la igualdad. Para ese tiempo nosotros estamos ya organizando el sindicato, estábamos peleando por dirigir el sindicato, en la zona escolar de la ciudad de Atoyac, lo logramos, al poco tiempo, y enterados de que estaba este amigo, con la experiencia que ya traía de la FEX, a nivel nacional, creímos que debía incorporarse a este equipo, de dirección del sindicato, para seguir trabajando, y seguir ganando delegaciones sindicales, en toda la costa grande, nuestro proyecto era copar la costa grande con comités democráticos, digamos, sindicales. A nivel nacional existía un movimiento magisterial, un movimiento disidente, que se denominó Movimiento Revolucionario del Magisterio. Nació de una explosión de rebeldía, de una masa importante, unos ocho o diez mil maestros reunidos. Y el motivo de la rebelión, salarios de hambre para el magisterio, charrismo sindical, hasta niveles de gangsterismo. formamos el Movimiento Revolucionario del Magisterio. Lucio Cabañas, Serafín Núñez, César Núñez Ramos, algunos desaparecidos, como Jacob Nájera Hernández, Inocencio Castro Arteaga, que fueron víctimas de la guerra sucia, y hoy están desaparecidos. Tuvimos la pretensión, y en cierto modo la conseguimos, de convertir al MRN en instrumento de pelea nacional por parte del Magisterio. Tuvimos éxito importante, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Estado de México, Morelos, la B Guerrero estaba bajo la dirección de Lucio Cabañas. En el año 64 ingresamos juntos al Partido Comunista, pero ya en el 64, ya siendo maestros acá en la Costa Grande. Mi maestro era Serafín Núñez, él daba otro grupo más bajo, no sé si un segundo año o un tercero, pero pues como yo visitaba mucho a Serafín, y Serafín vivía junto con él, pues lógico que nosotros hicimos una amistad de muchísima hermandad. Empezamos a participar así con él y con todos, entonces fue cuando yo lo conocí, ya nos unimos a los movimientos, luchábamos en situaciones del Nime Café, de los copreros, de todos los problemas, pues ayudando a los campesinos, digamos, enseñándoles a resolver sus problemas. La línea política del partido nos decía que teníamos que hacer, había que penetrar el movimiento campesino, magisterial, etcétera, organizarlo, liderarlo, organizar a las mujeres, a los jóvenes, había que organizar la juventud comunista. En aquellos años, yo digo, recibíamos la simpatía y la aprobación de la sociedad, pues no así de los gobiernos, ¿no? El gobierno del Estado le pidió a la Secretaría de Educación Pública que nos sacara de aquí, porque ya no nos aguantaban ahí en Atoyac, y nos visualizaban a nosotros como los dirigentes de todo el movimiento. Y nos mandaron un pueblo muy simpático que parece un pueblo del Antiguo Oeste, Tuitán, se llama. Comenzamos a organizar a las muchachas, a los jóvenes, comenzamos a organizar a los campesinos y a las mujeres de las señoras con hijitos, con sus rebozos descalzas, partidas por el frío de Durango. Y entonces organizamos la unión de mujeres de Tuitán. Y esa fue la primera acción que se llevó a cabo. Fue una marcha a pie de Tuitán a Durango, con las mujeres y sus hijos cargando por toda la orilla de la vía, hasta llegar a la ciudad de Durango. Y se llevaba un pliego petitorio. Se pedía alimentación para los niños y se pedía empleo para los padres de la familia. Entonces, yo creo que comenzaron a visualizarnos otra vez ahí, las autoridades y comenzaron a llegar a las peticiones de que nos regresaran de ahí. Y como de acá seguían la petición de que nos devolvieran, porque yo lo que no me había enterado, es que yéndonos de aquí, pues yo no percibía el tamaño de la movilización aquí. Sin embargo, Lucio, donde andaba con Serafín, lograron entrar en contacto con el secretario general de la sección 14. Y ya Lucio le dijo, bueno, nosotros no queremos venirnos. Tú como líder sindical estás obligado a defendernos a nosotros. Dice, bueno, yo no respondo, yo nomás sé que ustedes están amenazados de muerte en Atoyá y yo no quiero que el sindicato lo culpen al rato. A pesar de las amenazas nos vamos nosotros, porque no somos criminales, no somos delincuentes. Estamos ejerciendo nuestra profesión con los alumnos, con los niños. Entonces, nos vamos nosotros. Regresamos y nos incorporamos al trabajo en la escuela, a la misma escuela donde nos habían corrido. Y entonces resulta que aparece el otro conflicto en la otra escuela, en la esta llamada escuela real, vinculada a los dueños del dinero y a la autoridad política. Y se viene este núcleo de profesores ya organizados, con un conjunto de padres, y nos plantean el problema, ¿no? Queremos que ustedes nos digan cómo hacer un movimiento para echar a ese director de ahí y para hacer los cambios que ustedes hicieron ahí en su escuela. Un poco era, se trataba de exportar la revolución ahí, ¿no? La revolución escolar, pues. Entonces, ahí la confrontación claramente fue social, pues, ¿no? Se polarizó. De plano, los que dirigían el movimiento éramos nosotros, éramos los dos. De pronto yo me vi con una pistola en el cinto. ¿Cómo llegó a mis manos? Pues recuerdo que alguien me la dio. ¿Y esto qué? No, no, pues es que hay la idea por ahí, se oyen los rumores de que a ti y a Lucio los van a matar. Pero Lucio manejaba el arma bien, pues. Él estaba familiarizado con ellas. Él se ponía, estaba con el micrófono hablando hacia el ayuntamiento, con la cara hacia allá, dando la espalda hacia acá. Hacia acá, y entonces yo me ponía espalda con espalda con él para estar vigilando hacia atrás, ¿no? Y un momento dado yo lo veía, que estaba con el micrófono aquí, con la otra mano atrás. Es decir, como agarrando el arma, pues. Que había maestros del pueblo que estábamos dispuestos a orientar no solo en la educación, sino en su lucha como partes del pueblo, padres de familia, partes del pueblo, contra todo el régimen, contra el gobierno, contra la clase rica. Y nos metimos con los problemas, contra las compañías madereras, contra el ayuntamiento, contra la explotación de los ricos allí en Atoyac, y se creó el movimiento. Entonces fue que se enojó don gobierno, y nos mandó un montón de judiciales, y nos hicieron una matanza el 18 de mayo. Y nos hicieron un movimiento interno de una escuela, contra una directora que explotaba la miseria de los propios padres de familia, con cooperaciones exageradas, con exigencias de otro tipo que rompían, digamos, el respeto a la pobreza de la gente. Ya a las 10.45, pues ya el profesor ya estaba en el Zócalo, y me encontré unos judiciales así con las armas en la mano. Estaba hablando Lucio, este, en el micrófono, y le tira la mano atada así, al micrófono, pero entonces viene otra compañera, por aquí vivía, yo creo que ya iba lista, pero ya había un pica de hielo, y el señor le cabe la pica de hielo de la espinaza a la camaná. Y ya oí la balacera, pues, me metí así a una casa que estaba ahí. Regino Rosales, ya estaba forciando con otro judicial. De las azoteas de los edificios que están ahí en Zócalo, ¿verdad? Allí había gente que tiraba. El señor que resguardó a Lucio fue el que murió primero, y a él se lo sacaron, dicen que se lo sacaron rumbo al poblado del Ticuy, según dicen que se lo sacaron para allá al poblado del Ticuy. Cuando nos dimos cuenta de que a través de la radio que, este, iba a haber un zafarrancho, una masacre de parte del gobierno estatal que llegó a la policía judicial y quería detener al profesor Lucio Cabaño, nosotros, pues, sentimos coraje, ¿no? Porque sus ideas no eran llamar a la violencia, ¿no? Después de la masacre, el ejército andaba patrullando las calles, la policía judicial andaba cateando casas arbitrariamente y me andaban buscando, obviamente, a mí también, ¿no? El compañero que murió allí en la matanza del 18 de mayo, el compañero Regino Rosales, el compañero Arcadio Martínez, el compañero Chano Castro, el compañero Prisciliano Tellez y la compañera Isabel Gómez. Estaba embarazada y todavía la fueron a levantar y se le movía el niño en la barriga. Y luego, pero la tropa estuvo pasando todo el día, después de los hechos, estuvo pasando toda la calle de Hidalgo y en la noche también. Del 18 en la noche, aquí la gente durmía en el corredor y ni se dormían ni nada. Y la gente traía cosas a regalar para la gente que estaba resguardando aquí la casa y muchos no sabían que estaba aquí el profesor y muchos que se sabían, pues, estaban callados. Llega, llega, sube las escaleras, esas, las gravas y entra y se pasa. Se preocupa de la matanza de los compañeros, muy indignado, muy corajudo y muy sentido. Aquí durmía, otro día amaneció. El 19 de mayo salió de aquí a las 4 de la tarde con 45 minutos. Se despidió de mi mamá, de una tía mía y de mí me dijo, te cuidas, te resguardas porque sería una represión muy dura. Ya el otro día, que fue el 19 de mayo, lo vi llegar acompañado por un primo mío que está desaparecido hoy, Julio Morales, Gervasio. Y ya le decía, bueno, pues, ya llegó el momento que yo les decía, vamos a tomar las armas ya. La justicia no la podemos esperar, sí. Ahora nos toca a nosotros vengar al pueblo. Cuando nos matan, compañeros, hay que matar enemigos. Cuando matan pueblo, hay que matar enemigos del pueblo. Nomás eso esperábamos, que nos dieran un motivo. Estábamos cansados de la lucha pacífica sin lograr nada. Por eso dijimos, nos vamos a la sierra. Y los primeros años de lucio en la sierra, de ninguna manera fueron los años de una guerrilla. Eran los años de un grupo de luchadores sociales luchando por sobrevivir, por mantenerse vivos. Estrellan un riflito, dos riflitos. Y eso los usaban para cazar animalitos para comer. Eso me lo platicó Emilucio. Días y noches sin comer y sin dormir. Porque había que estar en unos lugares caminando a pie muy lejos y regresarse para evitar quedarse en regiones, en áreas donde no nos convenía. Que cerca de Coyuca no... Llegamos, pero estaba tan pobre, estaban más fregados que nosotros en comida. No tenían de comer nada. A Lucio un matrimonio le ofreció de comer. Dice, no compañera, es que ya comí hace ratito. Y teníamos como tres días sin comer, ¿no? Que pues ahí las tareas eran parejas, ¿no? Tanto hombre como mujer teníamos las mismas obligaciones. A las comisiones que se ponían. ¿Cuánto sí? Pues comisiones, este, algunos de cocina, a otros de tener algún, alguna visita, algún rancho, algún poblado. De ir a encontrar a alguien, si iba a llegar a alguien. Y todos, o sea, todos teníamos las tareas pareja, ¿no? Muchos muchachos, pues, no sabían hacer tortilla. Y hacían unas memelas, pero bien panzonas, bien ombligonas, que hasta las teníamos que rebanar. Porque no se cocían tan fácil, ¿no? Primero me dan una pistola y me dan mis dos tortillas, pero así, gruesotas. Y el plato de, con frijoles, que al momento de caerle al plato hasta sonaba, ¿no? Porque a veces no los dejaban ni coserlos bien por el tiempo también. Lo que le daban a uno, si le sobraba, pues tenía uno que guardarlo, porque pues había momentos en que no había ni cómo siquiera, este, comer algo, ¿no? Ya conocí ahí a, aquí al compañero, a José Fata. Ahí, este, también se tenía que pedir, este, permiso para ser novios. Ahí llegan ellos y, pues, se hace la reunión de todos los días, a eso de las siete de la noche. presentan a ellos, que, pues, vecinos y que compañeros de, de los pueblos. Y, bueno, ahí fue cuando yo las, la, la conozco. Y, y luego ellos se retiran y en la, y en la tarde nos dicen que, que fuéramos al pueblo porque iban, iban a hacer un, algo así como un convivio, pues, en honor a nosotros. Pero, y me encuentro otra vez que estaba ahí ella. O sea, no sabía que se había ido. Entonces, llegamos y encuentran, encontramos que estaban ahí ellos. Hacen un bailecito ahí y con esos tocadiscos de esos, este, de pilas, ¿no? En general, Lucio siempre usó camisa blanca, manga larga. Y cuando alguna, alguna vez en la guerrilla llegó a usar camisa, manga corta, porque, este, esa le llevaban, pues, ya no podía comprárselas, ¿verdad? Luego hacía broma, ¿no? Era mi brazo, ¿no? Se burlaba de su brazo, ¿no? Porque decía que tenía cañaña, ¿no? Decían, la broma, ¿no? Después, él comenzó en su primera fase a organizar la famosa brigada de ajusticiamiento, que se llamó, del Partido de los Pobres. Y nótese aquí, esto de Partido de los Pobres, este pobrismo, es característico del pensamiento de él, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la polarización de la sociedad en esa región, ¿no? Estaban los pobres y los ricos, y en medio no había nada, pues. Así. Y para hacer que la gente lo entendiera, ¿de qué partido era? Es el Partido de los Pobres. Aún antes de la guerrilla, se hablaba de eso, ¿no? Los pobres y los ricos. Pues, nunca habló de socialismo, nunca habló de marxismo, nunca habló de una sociedad comunista. O sea, él hablaba de pobrismo. O sea, él creía tener una ideología propia, ¿sí? Que era como una especie de resultado de la forma de pensar de la gente con la que él había convivido toda su vida, de los campesinos, de la Sierra de Guerrero. Y a esa forma de pensar, rebelde, enemiga de los caciques, es enemiga del ejército, ¿sí? Él le llamó pobrismo. Cuando tú hablas el lenguaje de ellos, y lo entiendes, en ese momento te entienden. Y es fácil penetrar, y es lo que hizo él. ¿Qué les decían? El café se lo entregan a los galeanos, el café esto, el café lo otro. Y miren esto, miren lo otro. Si hiciéramos esto, sería mejor. Pero se lo está diciendo en palabras que ellos entienden. Y no hablan de plusvalía, bueno, no hablan de globalización ni capitalismo. Él diría, nos están fregando por esto. Como que hablaba el lenguaje del campesinado. Pero que de alguna manera nosotros, los impreparados, pues lo entendíamos perfectamente, ¿no? Y sencillo, sensible, agradable en su diálogo, ¿no? Él decía, por estrategia, que no tenía que decirse al campesino que la lucha tenía que ser socialista, porque no la iban a entender. Conocemos a través de los libros la experiencia de Lenin. Sabemos que nos habla de la lucha de masas. Pero eso a nosotros aquí no nos sirve. Porque nosotros tenemos que empezar desde muy abajo, antes de tener a las masas. La teoría que nos da Lenin no nos dice cómo se hizo de las masas. Por esa razón nosotros no necesitamos ningún análisis. Y hasta ahorita, para desarrollar la guerra en México, no necesitamos tanto análisis. Vamos a desarrollar la guerra contra la clase rica. El único análisis es que nos están fregando y hay que organizar el pueblo para contestarle. Pues mi pueblo hizo cinco o seis asambleas en pleno pueblo. Y los soldados pasando por la carretera. Y él en plena asamblea. Pues ya en esa reunión ya sus ideales eran diferentes, ¿no? Que entonces teníamos que, el que gustara, pues, tenía que entrarle al movimiento armado, a su lado. Y colaborar de otra manera, ¿verdad? Y en sí, él invitaba a que lo siguieran voluntariamente. Porque llegaba a las comunidades y, pues, había gente, les daba, les daba este, dinero, ¿verdad? y se ganó la simpatía de mucha gente por esa razón, ¿no? Ellos estaban acostumbrados desde la revolución que vino Zapata, el general Zapata mandó ayuda, armas y todo para levantarse. Ahora por eso decían, oye, profe, ¿y quién es el general que da el material? Decían, ¿cuándo vino la fecha nomás? Creían que era tipo Madero de que se manda un comunicado y el 20 de noviembre se levanta sin subrección a la gente. Que aquella gente está ya como, como muy predispuesta para, para luchar, ¿no? Como que es algo que ha sucedido a lo largo de la historia de generación en generación en la Sierra de Guerrero. De hecho, las líneas de abastecimiento están establecidas, pues quién sabe desde cuándo. Los ancianos ya saben cómo hacer las cosas y lo van transmitiendo a los más jóvenes. En la época de mayor desarrollo de la guerrilla llegaron a ser nomás de 150. Nomás de 150 guerrilleros y con la característica de una guerrilla rural con memoria histórica te voy a demostrar que tú puedes ejercer el poder si eres capaz de armarte y de organizarte con nosotros y de acompañarnos a la pelea. Derrotas del ejército en Guerrero en 1972, 73 son espectaculares, diríamos. No hay en el país ni después de la revolución nadie que le haya asestado golpes comparables salvo los cristeros en los últimos años 20. nosotros no íbamos a perder fácilmente porque teníamos un pueblo que decía cuídense los soldados vienen por tal rumbo oye los soldados están saliendo de Acapulco dicen que son muchos que vienen en camiones. Porque sabían que en la sierra digo que ahí en la brigada con Lucio pues estaban seguros y tenían forma de enfrentarse al gran enemigo a lo odiadísimo enemigo que era el ejército. hasta donde me pude dar cuenta todos tenían algún agravio alguna cosa personal por qué luchar en contra del ejército ¿no? sin ninguna formación política. Los estudiantes los maestros los campesinos cada acción que llevaba a cabo la brigada y que era exitosa despertaba una gran simpatía. de antemano compartíamos las inquietudes ¿no? y ahí a contraer compromisos comisiones tareas de organización de ir formando núcleos de apoyo de respaldo al movimiento de tener casas de seguridad para las brigadas. Para la lucha dentro del urbano en los pueblos grandes contamos con el estudiantado de Guerrero todavía el estudiantado está con nosotros y esta es nuestra garantía. Como estudiante había un ambiente muy de mucho entusiasmo dentro de la universidad por participar en las cuestiones armadas en el movimiento armado que como veíamos a los guerrilleros como veíamos a Lucio como veíamos su ideario pues lo veíamos realmente como una opción de construir un país diferente un guerrero diferente. De manera que estabas prácticamente copado por la gente que la conocías aquí en la cotidianidad eran tus amigos convivías con ellos en el grupo y después era la gente que estuvo vinculada muy muy comprometida incluso incluso a muchos de ellos pues desaparecidos. Lo que apoyó lo que apoyó la universidad fue en la libertad de discutir todo lo que se quisiera discutir. Había algunos que tenían una relación estrecha iban y venían y bueno algunos se incorporaron a la guerrilla por eso fueron perseguidos desaparecidos algunos fueron perseguidos solo porque eran estudiantes destacados como estudiantes y en la lucha sin que se tuvieran plenas evidencias de que estaban participando en la guerrilla pero en serio yo busqué la relación aquí entre los líderes del movimiento estudiantil que de manera natural nos fuimos encontrando que fuimos hablando de la necesidad de participar en un cambio social en México en Guerrero. Un estudiante de derecho me buscó y me dijo este traigo un recado para ti de Lucio del Chivo porque le decían el Chivo cuando vimos a Lucio por primera vez yo ya había visto una vez una foto de Lucio me había dado cuenta que él tenía unos ojos muy tristes así que cuando de pronto un compañero se acerca a platicar con nosotros lo primero que me llama la atención es que tenía los ojos muy tristes y dije él es con Lucio aclaramos varias cuestiones que a nosotros nos inquietaba por ejemplo había un manejo recurrente de parte de algunos compañeros del Partido Comunista de que el Partido de los Pobres era el brazo armado del Partido Comunista y bueno nosotros quisimos que fuera la dirección del Partido de los Pobres que nos dijera claramente cómo estaba el asunto Lucio nos explicó de los lazos que tuvo de su militancia anterior con el Partido Comunista de que se mantenían relaciones etcétera pero de que de ninguna forma se obedecía a la política del Partido Comunista con Lucio se acuerdan varias cuestiones respecto a formación nuestra participación en actividades de formación política así es que básicamente era un núcleo campesino y había estudiantes varios de los que eran parte de la brigada eran estudiantes pero no todos de la Universidad de Guerrero en el caso de los guerrilleros urbanos deriva fundamentalmente de la ruptura que significó el movimiento de 1968 las secuelas de este movimiento van primero a fracturar las estructuras de los partidos de izquierda establecidos y después a convertirse en un proyecto de transformación del país que primero por las armas y después por el periodo de amnistía finalmente va a conseguir su objetivo establecer las reformas políticas que han ido cambiando al país a finales de siglo el ejemplo del 10 de junio y del 12 de octubre pero otros más como el movimiento del coprero y toda la cuestión de guerrero nos hacían ver que como no había límite en el uso de armas por parte del estado decíamos bueno pues entonces si ellos están actuando así nosotros tenemos que entonces tener una participación de ese tipo nuestra nuestra visión del mundo en aquel entonces es que la revolución estaba a la vuelta de la esquina teníamos una visión sobre la gravedad de los hechos por los que estábamos atravesando socialmente hablando y nos estábamos convirtiendo o empezando a involucrar en tareas que eran auténticamente peligrosas y subversivas el mar se había fundado en 66 de Moscú y ya se había una de las tareas principales era buscar un país que nos entrenara al grupo Cuba no aceptó Vietnam estaba en guerra se habló con los argelinos tampoco no aceptaron finalmente y bueno y los coreanos les pareció interesante y llegamos allá a Corea el primer grupo eran 10 gentes el segundo grupo fuimos 17 pero fue un entrenamiento militar fundamentalmente fue para saber manejar las armas saber de emboscadas saber de artefactos bélicos en fin de toda esta cuestión en el Espartaco se planteaba una revolución de masas no una revolución un intento de echar a andar la revolución por unos cuantos individuos discrepancias que se tenían con los cubanos se desata el movimiento de 68 entonces la primera manifestación grande que se hace yo yendo a buscar la revolución a Cuba cuando la revolución está aquí y uno cree que deberá ser la revolución y que el gobierno va a caer y todo esto está totalmente equivocado después del movimiento del 68 donde muchos de nosotros nos enfrentamos a la violencia del Estado pensamos que no hay otro camino en este país más que la guerra las matanzas del gobierno nos educaron ellos fueron los que nos educaron en cuanto a que se trataba de violencia o sea que nadie tenía pensado matar a nadie lo veíamos como un paso natural ahora indudablemente que no teníamos la visión tan jóvenes además aunque no hubiéramos estado tan jóvenes de ver todos los alcances lo que significaba el movimiento armado sus consecuencias su lógica lo que vendría después ya en 1972 entonces ya se ve no solamente la necesidad ya habíamos avanzado bastante en la fusión ya nos habíamos fusionado algunas organizaciones el movimiento 23 de septiembre ya se había fusionado con el mar los procesos ya estaban fusionados también con nosotros y entonces se ve la necesidad de politizar y organizar la guerrilla de Guerrero ayudar a Lucio a resolver eso o sea que pasara de ser una guerrilla campesina a una guerrilla revolucionaria socialista decíamos que las dos sierras la sierra madre occidental y la sierra madre oriental del país iban a ser las dos grandes carreteras del movimiento revolucionario del país por ahí iba a transitar el ejército revolucionario y Lucio ya estaba avanzado ya iba más bien estaba ya posicionado era líder identificado sobre todo a partir de que matan a Genado queda solo Lucio bueno ya está ahí Lucio ya tiene una organización ya tiene una base social amplísima que lo ha mantenido durante años ahí sí vamos a fortalecer aquella organización vamos a partir de ahí para hacer el ejército y vamos ahí a entrenarnos ¿no? todos y después a dispersarnos y es lo que se pretende hacer con Lucio decidir a presentarle el programa las propuestas qué queremos para el país eso básicamente están contenidas en un documento que elabora Ignacio Salas Obregón él decía vamos a politizar a los compañeros que forman la brigada campesina de justiciamiento vamos a desarrollarlos teóricamente pero yo tenía muchas dudas yo le decía a Ignacio oye pero en serio piensas que pueden estar de acuerdo piensas que nos van a entender porque ver el nivel cultural ellos son campesinos yo creo que ni siquiera saben leer ni escribir muchos ¿no? entonces tú crees que pueda suceder todo eso que me estás diciendo pues eso lo tenemos que lograr decir tenemos que hacer todo eso y dar esa discusión y sobre todo convencer a Lucio y no sé qué le digo bueno pues este pero varias veces le preguntaba a ver platícame otra vez cómo cómo está eso de que podemos convencerlos caminamos subimos 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 mucho y de pronto empezamos a bajar y no no nada este de la que no se veía nada más que árboles y árboles las copas de los árboles pues allá sumergidos abajo de toda esa exuberancia a la orilla de siempre siempre a los campamentos y todo el tiempo que yo estuve allá fueron sobre los ríos a la orilla de los ríos muchos arroyos que hay en la sierra o había entonces en la sierra este ahí está el multicolor este visión ahí de de techos de plástico ¿no? con las hamacas colgando abajo que que eran las los lugares de cada guerrillero ¿no? las mochilas los fusiles y pues compañeros por todos lados algunos de ellos guisando estaban preparando la comida casi en la orilla del campamento ¿no? estaba en su hamaca Gustavo con un limo y ya ya se paró se lo ha tocado y ya nos presentó y ya teníamos mucha idea de cómo era físicamente el opción nosotros pero la verdad no nos imaginamos que fuera tan tan aparentemente vulnerable físicamente era muy muy flaquillo como medio pálido y pues ahí estaban los temibles guerrilleros que acababan de ejecutarse la segunda emboscada y que eran perseguidos ahora sí pero en serio ¿no? por miles y miles de soldados super equipados helicópteros en la sierra en la brigada había que hablar en secreto o sea susurrando siempre las palabras para que no nos fueran a escuchar porque en la selva en los bosques se lleva los sonidos muy fácilmente el viento y puede escucharse kilómetros una voz ¿no? y tampoco hacíamos humo o sea cuando se guisaba alguien estaba esparciendo el humo de tal manera que no alcanzara a trascender la cúspide del follaje ¿no? y a veces este sacaba una biblia y les leía pasajes de la biblia diciendo que era como Cristo este movimiento entonces era un movimiento que buscaba pues la la digamos una mejor forma de vivir de los campesinos se emocionaba tanto que lloraba después de que ellos empezaron a llegar y empezaron a querer este mangonear incluso querían ellos este tomar el mando del grupo armado la liga el mismo mar no tenían base social y además les costaba mucho trabajo entender que había que saberse ganar el pueblo es toda una enseñanza cuando la gente no es de ahí para nosotros no era tan difícil porque nosotros ahí nacimos la revolución socialista va a venir del sector obrero es el base de ley digamos el sector principal que va a movilizarse para hacer unos cambios y entonces los campesinos los van como a acompañar porque tienen una ideología pequeña burguesa están más preocupados por la tierra bueno eso eso es lo que va a impedir la relación esto dio pie a cierta aspereza y se fueron profundizando conforme llegaron otro tipo de gente como como gente de de la partidaria que posteriormente fue la liga comunista 23 de septiembre pero los conocedores que era la liga 23 de septiembre pues ellos se introducían demasiado y se apasionaban con sus discusiones y sus montón de palabreríos que soltaban pero lo que más influyó fue la cuestión de cómo decíamos las cosas y cómo las defendíamos o sea éramos muy intolerantes intolerantes en cuanto a la posibilidad de hacer puentes escondidas de otro tipo ya teníamos marcada nuestro nuestro marco y era difícil que nos moviéramos y no nos movíamos pero alegaban mucho que vamos a estudiar el estado burgués y que vamos a estudiar el desarrollo capitalista en el mundo para que la gente sepa y entienda no va a salir de donde está entonces la diferencia era un poco eso la forma de concebir una lucha revolucionaria con un lenguaje apropiado todos los días a las 7 de la noche había una asamblea la asamblea de la brigada donde se discutía lo que se iba a hacer el programa del día siguiente programa por demás elemental o sea a quién va a quién le toca hacer la comida a quién le toca ir por determinada información a quién le toca ir por al barrio fulano a traer maíz o a traer un puerco ese tipo de tareas que permitían que aquello se mantuviera y funcionara era lo que se discutía en la asamblea o sea nunca ideas eso no estaba jamás en la agenda en esas reuniones de las 7 de la noche se empieza a cuestionar a Lucio Caballos el proceso de radicalización de los movimientos campesinos no deriva de una catequesis ideológica ni de una lectura el movimiento campesino tiene una continuidad generacional y tiene sus raíces en la posesión de la tierra la mayor parte de los campesinos que luchaban por tierra en Chihuahua en Sonora o en Durango habían tenido como abuelos a combatientes de la división del norte y Lucio Cabañas venía de un general zapatista estamos hablando de una continuidad de luchas populares en los dos casos para el discurso del mar o de la liga el concepto de estado era el enemigo a vencer y para los guerreros de Lucio el enemigo a vencer tenía nombre y apellido no eran conceptos eran poderes concretos regionales visibles un día le dice al Solín precisamente oye Solín tú ya entendiste lo que se discutió ah sí sí yo ya entendí dijo Solín a ver qué es el estado le dijo Ramiro al Solín dice ah pues sí pues es el estado es el estado lamentable en el que estamos ¿no? cada parte tenía razón desde la lógica de su propio discurso eran discursos absolutamente incompatibles excluyentes un día de esos pues me me llama Vicente Estrada Vega y me lleva una cita donde hay unas personas del partido de los pobres que quieren ser este trasladados por carretera a Durán Juan entonces me me plantean a mí la la tarea nunca me dicen que es Lucio Cabañas pero como ya el otro compañero me había insinuado pues yo deduzco rápidamente que la persona que me presentan es este Lucio Cabañas al día siguiente lo llevo a Lucio Cabañas a a Durán y ahí conoce se mueve conoce gente del movimiento revolucionario del movimiento popular luego lo llevé este no me acuerdo si primero fuimos a Veracruz lo llevé a Veracruz y a Michoacán estaba instalado aquí porque este padecía de unos fortísimos dolores de cabeza entonces ya lo llevamos y hay unos laboratorios en la colonia Roma y se le tomaron las las radiografías yo le propongo que se vaya a vivir a la casa y acepta había un pasaba por la televisión un spot un comercial de Verónica Castro y yo lo veía que se clavaba con el comercial como lo pasaba muchas veces pues todo el tiempo nada más pasaba dejaba de hablar y entonces le quedaba viendo pero también leo un manual de cómo hacerse de carácter de un carácter de un jesuita y a mí esa lectura sobre todo firmada por un jesuita me sacaba de onda me decía yo cómo es posible que un revolucionario ande leyendo cosas de este tipo de cómo forjarse un carácter y sobre todo de un jesuita él Lucio en realidad no creo que se haya sentido alguna vez en su vida marxista y ateo no de ninguna manera siempre estábamos insistiendo en que hay que hacer pueblo hay que ligarse con el pueblo hay que ser como pueblo y aquellos los de la liga los cinco compañeros que estaban ahí decían no eso es atraso esta es la charca de la revolución estos no sirven y se les venía la idea de ajusticiar a los contrarrevolucionarios entonces recuerdo que Lucio ahí que estaba medio enfermo de una bronca que le había dolido la cabeza le dijo bueno lo que no vamos a permitir aquí ustedes quieran ajustar cuentas vamos a seguir siendo compañeros de ustedes pero olvídense no se metan con ninguno de nosotros y además están en nuestro territorio entonces eso no se permitió pues desde un principio incluso Lucio los dijo y esa fue al final de cuentas una de las cosas que obligaron a expulsarlos a todos ellos esa digamos esa decisión pues es yo creo que es unilateral o sea no es comentada con nadie dos resinos de sorpresa pero eso hace también que tenga repercusiones al interior de la brigada porque pues no nos llevábamos bien con todo y entonces empiezan así como eso que planteas de amenazas veladas y que nos quieren desarmar y que otros que no nos dejen ir desde el momento que en una asamblea te dicen a las 8 de la mañana ya no queremos nada con ustedes tienen que salir pues ya la tensión es máxima y un poco antes de salir nosotros empezó a discutir lo del secuestro de Figuero a Lucio se le ocurre que con el secuestro de Rubén Figueroa podía conseguirse un fortalecimiento de la brigada campesina de justiciamiento brutal y el secuestro implicaba aunque no hubiera conciencia de ellos exponer la vida de la guerrilla como en efecto ocurrió viene Figueroa y ya viene repartiendo tierritas rompiéndole allí un amparo al mismo gobernador viene allí peleándose con ciertos ricos viene hablando bien de Genaro y viene pidiendo entrevista conmigo en lo personal así es que viene un compañero entre comillas así se le pone a los falsos viene un compañero entre comillas allí a hablar con los revolucionarios quiere la paz y manda viene el nombre Echeverría a ver que quieren los revolucionarios y este señor viene a hacer muchas dádivas al pueblo máquinas de coser molinitos y todo lo que se está dando para que la gente se contente y vea que el gobernador es bueno y mucha gente se va a engañar vamos a sufrir debilitamiento con Rubén Figueroa se le recibe a un lado de Tecpan de Caliana y se empieza a subir para la sierra rumbo al barrio del Aguacatós cuando la brigada se divide en dos una de 25 compañeros integrada por el compañero Lucio y tres de la dirección para recibir a Rubén Figueroa y ahí se inicia el diálogo el otro grupo de compañeros que lo componían un promedio de de 40 45 compañeros se destacamentó como un kilómetro y medio de donde estaba este el grupo que mantenía Figueroa no mi querido Lucio le dio el abrazo a Lucio y pues Lucio se quedó así con las manos con su rifle en el hombro que tú guerrilla que no que estos si son hombres que luchan insistió Figueroa en en apoyar a todos sus muchachos a Lucio pues a él designar 500 mil pesos mensuales para para su guerrilla que el partido de los pobres fuera legal y que se quedaran en la sierra con sus armas como fuera pero que ya no hubiera ataques ya no fuera uso de las armas contra nadie y que él le garantizaba toda la seguridad y que no iba a haber nada contra él pues para Rubén Figueroa era posible negociar con Lucio y concederle un poder regional que se complementara o que fuera compatible con su poder estatal y Lucio pensó que Rubén Figueroa formaba parte de un poder monolítico indisoluble que movería al Estado en su totalidad a negociar por la conservación y defensa de Rubén Figueroa los dos se equivocaron Lucio pues le dice a a Figueroa dice bueno es que entonces ¿a qué veniste? a tratar de ubicar en qué zona se mueve el el grupo armado bueno Lucio es que estamos platicando o que me vas a a mantener prisionero o me vas a secuestrar yo vengo dice a tratar de que dialoguemos y entremos en pláticas para la paz del Estado dice yo reconozco que tú eres una fuerza política eres una fuerza militar pero requieres de recursos yo te los puedo ayudar te los puedo dar ante las discusiones de lucha ideológica y de ver este superpotencia de de Figueroa pues la dirección optó por ya no llegar al diálogo ya no seguir dialogando ante el cerco militar de todos los pueblos y barrios prácticamente se nos termina toda la alimentación porque estábamos en una zona de no influencia la gente iba a trabajar y como llevaban su noche para trabajar allá para comer a medio día y el gobierno pensaba que ya le llevaban la alimentación para Lucio al profesor Lucio con la gente ya no no podían salir a trabajar porque ya para ir a tollar dice que no dejaban que pasaran mucho compitible que no dejaban pasar mucho para acá porque pensaban que ya le traían a Lucio hay muchas maneras de ganar la guerra a la guerrilla la ganaban también hambriándola se trata de realizar una labor de cerco y aniquilamiento y la labor de cerco y aniquilamiento lo mencionaban aquello de quitarle el agua al pez y si al pez se le quita el agua es decir el apoyo social pues se muere y a Lucio Cabañas de diferentes maneras le fueron restando las bases de apoyo real o potencial que tenía se toma la decisión que el grupo mayoritario que lo componíamos con más de 40 compañeros se hiciera cargo del cuidado de Rubén Jajeroa y 14 compañeros y 14 compañeros generar este un movimiento de ataques militares de allí partieron los compañeros a realizar las acciones militares con el compañero Lucio 14 compañeros y el grueso del grupo se traslada rumbo al oriente se pedía un una determinada cantidad de armas para el movimiento una determinada cantidad de dinero la libertad de todos los presos en el estado en el país de todos los presos políticos y en el estado de todos los presos incluyendo los delincuentes comunes cuando estuve en la casa él me dijo cuando el secuestro del cónsul León Jardín en Guadalajara el gobierno este soltó a varios de los presos políticos él me dijo no cuando yo tenga un un este un pez gordo voy a pedir que liberen a todos los presos políticos a todos y este incluso dice también a los presos comunes pues se le dijo oye Lucio pero yo creo que va a llegar un momento en que el gobierno no va a soltar nada sea quien sea el que tengan ustedes agarrados no pues yo voy a saber me dice me contestó que él sabría qué hacer cuando vimos que no era posible la libertad de los presos optamos por por bueno si no si no este si no este va a haber este libertad de presos por lo menos que haya dinero para para continuar nosotros nuestro nuestro trabajo nuestro proyecto y ver de otro modo como como seguimos Luziano por la libertad de los presos y esa fue la última parte del plan siempre estuvo así ya en los últimos tiempos antes de que secuestraron a Figueroa ya había muchos soldados ya había un número muy fuerte de soldados y aún así no llegaban a cubrir toda la sierra y a nosotros nos va a buscar este Gorgonio para pedirnos que seamos nosotros los que recibamos el dinero y yo ahí si esa vez este dije no aquí si pinto mi raya Lucio planteó siempre el respeto de la vida de las de ambas personas o sea de Rubén este de 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 se se pensó también en que habría pues solidaridad en el en el país particularmente con los diferentes núcleos armados que se estaban desarrollando en aquellos años ninguna de estas organizaciones dio una respuesta ni política ni militar para distraer este las 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 fuerzas del enemigo en la sierra cometimos muchos errores eran muy inexpertos nosotros con respecto a lo que a lo que es todo el arte de la guerra diríamos por una parte realmente no previmos la ofensiva confiamos en que en que el gobierno federal no iba a lanzar la ofensiva que hizo que lanzó llevar a cabo lo que son las aldeas estratégicas la concentración de comunidades en un solo lugar el impedir que que subieran alimentos a la sierra el secuestro dura dura prácticamente tres meses el senador llega el 30 de mayo y su liberación de de Figueroa fue me parece como el 25 26 de mayo de agosto pero vino el rescate de parte del ejército de secuestrados de unos secuestrados pues luego pasaron cosas muy feas con lo que sucedió con esa cantidad de dinero se entregaron 25 millones directamente y los otros quedaron depositados con Méndez Arceo de esos 25 que se habían adelantado se sacan alrededor de 13 12 de esos se los queda el partido comunista hace uso del partido de los pobres solamente de cerca de medio millón nada más y medio millón más lo rescata la policía la familia de Figueroa con el apoyo del estado vienen a recoger los otros 25 en depósito como ese dinero no sirve finalmente al partido de los pobres que que tenía que venir a hacer el dinero de la guerrilla a mano del partido los efectos del movimiento de los billetes fueron verdaderamente liquidadores para el partido comunista se toma la decisión de acabar a toda costa con la insurrección en ese momento la única autoridad en el estado era el ejército y las únicas decisiones que se tomaban en el estado eran las tomadas por el ejército estamos hablando de un experimento de gobierno militar en una parte de la república el terrorismo es fascista es expresión de falta de apoyo popular de estos pequeños grupos de cobardes terroristas desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina a partir de ahí yo creo que ya este Echeverría deja de jugar el juego con él porque yo pienso que de alguna manera le servía a la política de Echeverría agitar esa cosa en su provecho es una represión calculada medida pero por supuesto que es indiscriminada en los sectores ubicados o identificados como puntos de ruta de almacenamiento o de participación guerrillera que a raíz del movimiento armado pues se dieron obras de beneficio social a las comunidades eso sí lo originó muy bien podríamos decir porque entonces fue cuando hubo comunicación de caminos rurales ya después que agua que se entubara luz eléctrica pero todas estas inversiones y estas carreteras y esos tendidos de redes de teléfono son para preparar los terrenos y las carreteras y los caminos de movilización y desplazamiento rápido de equipo pesado del ejército y de comunicación del ejército en la contrainsurgencia en el momento en que destruyen la guerrilla esas inversiones se abandonan esa infraestructura se desatiende y todo se viene abajo y se queda como antes de la guerrilla de manera que parte de la violencia fue la atención demagógicamente pura de un desarrollo social ficticio al rescate de Rubén Figueroa pues este se dispersan los compañeros salen y pasan pocos días y viene la muerte de Lucio por errores desde el punto de vista de la seguridad de los grupos armados te pueden llegar lo que pesaba ahí era la delación la falta de preparación de la gente y la falta de medidas de seguridad de la guerrilla de nosotros en particular se descuidaron muchas cosas que ocasionaban el fracaso él cae porque iba con la intención de hablar con Anacleto Ramos que era un dirigente que siempre presumía de ser contrario al gobierno aunque en realidad era gente que la tenían muy maiciada como se dice entonces el que pasa información a los militares ahí es el comisariado y dice este Isabel Ramos se anda moviendo muy sospechosamente agarran a sus hijas de Isabel Ramos y lo agarran a él y le dicen o nos dices donde está Lucio o sea nomás al puro tantejo y si y si no no vas a volver a ver a tus hijas entonces él se raja como se dice y accede a llevar al ejército a donde está Lucio escondido se detienen en un cafetal Isabel Ramos se mete a ver a Lucio a ver al grupo había siete hombres en ese momento y le dice a Lucio que él va a ir a una comisión también y que quiere que lo acompañe un compañero que estaba ahí porque era de su familia y Lucio accede y dice bueno pues te lo vas a llevar que se vaya entonces Isabel le salva la vida a su pariente y entonces entran los soldados y los rodaron yo creo que los trancados ahí han de haber empezado antes de las nueve para las nueve y veinte nueve y media de la mañana Lucio ya estaba muerto no fue una cosa que haya sido consecuencia de que cargaron la guachada una delación era lo que le apostaba al ejército el ejército siempre le apuesta las delaciones y todos los muertos que hubo fueron por delaciones se ha podido determinar cuál fue la causa o cuál fue la bala que causó la muerte a Lucio Cabaña este es el edificio de entrada con otro edificio de salida esta lesión rompió la arteria axilar con trayectoria hacia arriba y hacia la izquierda señor gobernador ¿está totalmente desintegrado el grupo del delincuente Lucio Cabaña? absolutamente y repito debemos felicitar a nuestro ejército a los elementos de la 27 zona militar por la acción llevada adelante desde su comandante y todos los oficiales y la tropa Lucio a pesar de que estaba herido y todo permitió de que se rompieran el cerco y se salvaran los más jóvenes y los otros se quedaron a morir porque Lucio no podía vivir si no hubiera sido traicionado quién sabe cómo se escribiera porque él ya no era nada más en Natoyang ya estaba en Tecpan Petatlán Siguatanejo en Coyuca ya se estaba metiendo hacia la zona de Tierra Caliente su crecimiento su grupo iba en expansión y este pues lo sepultaron clandestinamente aquí en el en el panteón pero mi mamá fue muy celosa y estuvimos custodiando la tumba por muchos años y sobre él sepultaron a alguien en caja después se dio cuenta una persona pero naturalmente no podía decir nada la tumba de Lucio Caballens estuvo rebordada por el ejército durante varios años de Lucio Caballens y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se trata sin lugar a dudas, según los manuales de guerra, a una guerra de baja intensidad. El gobierno, en una guerra interna, el gobierno está obligado a respetar las vidas de aquellos que agarró con vida. Y eso fue precisamente lo que no hizo Por eso se llama guerra sucia No respetó la vida de los que agarró presos Si hubo una guerra, bueno, el gobierno se defendió Porque era contra el sistema, la guerra, correcto Pero no solamente se defendió Sino que jugó sucio La inmensa mayoría de los que murieron Murieron después de que los agarraron con vida Eso es quizá el costo que yo diría Que habrá que señalar que es imperdonable Si el monopolio de la violencia del Estado Es un monopolio legítimo No es un monopolio no solamente legítimo Sino también legal Bueno, pues lo cierto es que se combatió De manera ilegal a los guerrilleros Y ese combate también estaba mostrando Que había espacios de ilegitimidad De no credibilidad en el Estado Porque hubo más sectores de la sociedad Que aunque no eran proguerrilleros Estaban en contra de la guerra sucia Entonces se plantea De que si vamos a hacer un balance Hay que ver las bajas y heridos De los dos bandos Pero los dos bandos yo creo que no estaban En igualdad ¿No? De circunstancias El poder real Lo tenía el Estado Nosotros porque éramos muy jóvenes Y porque no vimos otro camino ¿Sí? Porque éramos jóvenes muy apasionados Muy decididos Pero éramos producto de una sociedad ¿No? Que nos condujo inevitablemente a eso Pero la respuesta del Estado Frente a un grupo de niños casi De jovencitos Es totalmente estúpida e irracional Aniquilarlos Acabarlos a torturas Y a balazos Y a golpes Que fue lo que hicieron Yo no creo que se sintió Vulnerable en términos de que La guerrilla rural y urbana en México Hayan amenazado La seguridad del Estado ¿No? O la seguridad del gobierno en turno Yo creo que más bien Fueron acciones de carácter preventivo Es decir Evitar Que los focos guerrilleros Muy localizados Por ejemplo en Guerrero Y en algunas ciudades del país Que era básicamente El DF Monterrey o Guadalajara Donde había comandos De guerrilla urbana Estos comandos Establecieran relaciones Con movimientos sociales Independientes Al corporativismo sindical Es decir Que hubiera alguna vinculación Que hubiera posibilidades De que huelgas O manifestaciones De carácter pacífico Se articularan con la guerrilla Si ustedes se dan cuenta Y ven el listado De desaparecidos Ahí los apellidos Van de más a menos Los barrientos Por decirte algo Es creo el número mayor Luego los cabañas Los herbáceos Los flores Los fierros Los dionisios Por eso me buscaban Los federales No más porque sabían Que era mi sobrino Y que llegaba aquí Pues yo ¿Qué culpa es? Yo no los mandé A que anduviera haciendo eso Me golpearon Me humillaron Nos sacaban A las cuatro y media Cinco de la mañana Sisteaban el poblado Y nos sacaban a todos No importa Como estuvieras Y te iban sacando Te sacaban de tu casa Y la registraban Y a la cancha ¿Qué esperaban Encontrar con la gente pacífica? Porque el que tiene problemas Sabe dónde refugiarse Sabe dónde ir Ni modo que Me vaya A pelear Contra los militares Ya salgo de trabajar Checo tarjeta Y voy a mi casa a dormir O me llevo la chamba A la casa Ser los más ilógicos Yo siendo armado Sé que ya me pusieron el dedo Sé que no puedo ir a mi pueblo Pero nos hacían eso Yo no creo Que esta situación De guerra sucia No haya provocado Conflictos Al interior De las fuerzas armadas Es decir Por un lado Para mantener La cohesión interna Sin duda Se manejaba mucho Las numerosas bajas Que causó La guerrilla De Lucio Cabañas Al interior De las fuerzas armadas Es decir Se fortalecía La cohesión de cuerpo Al decir Miren Están matando soldados Están matando Gente inocente nuestra Etcétera Etcétera Hay que dar la lucha Y yo creo que Bueno Cualquier ejército Que se enfrenta A una guerrilla Pues se enfrenta En un plano violento Yo creo que el problema Venía después Cuando había Prisioneros de guerra Había familiares Y se recurría A la amenaza A los secuestros Etcétera Eso Desde una perspectiva De código De honor militar Pues no se hace Es decir Son prisioneros Y eran prisioneros Además de eso Con nacionales Eran mexicanos En más de una ocasión Ha habido casos De generales Que a pesar de ser Alto mando Han estado en contra De esa forma De lucha contra Guerrillera Yo creo que Que las diferencias Al interior De los mandos Altos E intermedios Era cuando El recurso A la violencia Se daba En situaciones Extremas Es decir Cuando No era una lucha Estrictamente Contra los guerrilleros Sino contra Familiares Amigos De los guerrilleros Cuando El Inmecafé Llamaba A una asamblea Toda la gente Participaba Porque les voy a dar Crédito Les voy a dar Esto Entonces Como la gente Estaba pobre Asistía A la Asamblea Y ya después Que salía De la asamblea Ya estaba El ejército Alrededor Y ahí Ya los iban Este Había Ponían retén Y ahí Los iban Deteniendo Y me dijo Hija Me voy Y Y luego No sé Cuando vaya a regresar Dice Porque eso Estaba Pero ahí En el retén Que estaba Por Cacalutla Ahí fue Bajado Del camión Lo bajaron Este Rosendo dice Que Que él estaba Así de frente Mi papá Estaba de espalda Iban parados Y que una persona Señaló a mi papá Atrás Así de espalda Le puso al dedo Y entonces Le dijo Un militar Dice Ustedes se bajan Y pasó Pasó el tiempo Pasó Muchas cosas Hicieron Se fue A todas Las dependencias Y Nada Llega el ejército Por mí A la escuela Se mete a la escuela Y me saca Y me llevaron Al campo Número uno Allí me dieron Todos los tormentos Que se pueda imaginar Y con amenazas De muerte Me incomunican Porque soy Un reo peligroso Cuatro años Junto con Otros compañeros Dice Y quedaron Y quedaron las dos niñas Acostadas Y se la llevaron Desde entonces Nunca se supo Por qué se la llevaron Porque Nunca tuvimos una respuesta Hasta la vez Una vez Me llamaron De México Me dieron un expediente Donde se decía Que ella estaba muerta Que había muerto En un enfrentamiento ¿Cómo que era? ¿En un enfrentamiento? ¿La mandó el gobierno? ¿O qué? Se está yendo Toda la familia Sin tener ninguna noticia De ella Hasta la vez Ha sido un silencio Es que a mí me dijeron Dame tres nombres De quien tú quieras Y te salvas A ti te soltamos Entonces la gente Le tenía que dar Tres o cuatro nombres De quien fueran O sea ¿Cuál investigación? Es mentira Porque muchísima De la gente Desaparecida No tenía nada que ver Con el mundo Y bueno Después de la creación De la fiscalía Nosotros Tuvimos la esperanza De que realmente Pudiera haber Una investigación Real, efectiva Que viera Con el paradero De nuestros familiares Porque Lo que más nos interesa Es saber de ellos Independientemente De los responsables Y eso O sea Claro que queremos Que se haga justicia Si hay acusaciones Y hay los nombres Recusables Y están ahí ¿Por qué no son Detenidos? ¿Por qué no son Detenidos? O sea Están dejando Que se mueran Eso queremos saber La verdad Por dolorosa Por dura Por fatal Que sean Esa verdad Dejan que quedarse Y claro Nosotros estamos dispuestos A todo lo que sea Una investigación Real, efectiva Que no sea nada más Para dar la imagen De que se está haciendo algo Y yo creo que se va a conocer Un día La verdad De todo lo que pasó Pues siquiera conocer ¿No? Conocer para que no se vuelva A repetir Sobre todo Porque nosotros Tenemos alrededor De 126 Detenidos desaparecidos Como familia Pero de Atoyac Del municipio de Atoyac Solamente tenemos A 400 En total Del estado de Guerrero Tenemos 650 Detenidos desaparecidos Y yo creo que no se vuelva Gracias por ver el video Gracias por ver el video La guerra sucia de los 70's La verdad es que esta experiencia Sirve de base Y sirve para que el país Sea ahora como es Yo creo que esta Fuerza de estos jóvenes Ese ímpetu de los jóvenes que dieron su vida Sin pedir nada a cambio Contribuyó indiscutiblemente a que este país Cambiara Y eso fue un precio muy alto Pero creo que vale la pena A lo mejor lo estoy diciendo Porque yo estoy vivo Pero este Yo creo que Yo creo que si Bueno Y eso fue un precio muy alto La Pobreza La Pobreza por sí misma no siempre ha sido el detonante de los movimientos sociales o de los levantamientos armados. La injusticia recurrente sí provoca un descontento social que puede ir intensificándose, tornándose más complejo, más violento y mayor. Son recurrentes cada 20 o 25 años. Esto es cuando los niños que perdieron a sus tíos, a su padre o a sus hermanos mayores, cuando tenían 5 años, cuando son capaces ya de tener armas y de enfrentarse, entonces retoman la lucha de su generación anterior. La lucha es parte del hombre, del ser humano. Ahí viene el proyecto del futuro. Yo digo que en esto de la lucha tenemos que plantear a fuerza la reparación del daño, pero como un proyecto de nación y le decimos que la lucha no muere y que además lo más importante en un proceso democrático y de esclarecimiento de la verdad es cómo vamos a reconstruir el tejido social y cómo vamos a encontrar el destino de vida para los pueblos y las comunidades que participaron en esta lucha. Es mucho más lo que les debemos después de que murieron que cuando estaban en vida. Porque muchos de sus sueños se están dobrando. Hay una utopía que no se acaba y es la posibilidad de un cambio más allá de lo que puede dar la democracia. Y es ahí donde puede recuperar la vigencia de ideas, de actuación y de ejemplos de la figura de Lucio Cabañas. Pues en el pensamiento, en la lucha, en todo, vive Lucio. Es el hombre aquel que luchó por todos y que vive, pero no vive físicamente, pero vive en el pensamiento y en el corazón de todos los atoyaquenses, sobre todo. Porque él era un maestro de aquí muy bien querido y que vive en nosotros, pues en todos. Es eso. Los que sobrevivimos, tenemos una, yo siento que una deuda. ¿Sabes con quién? Con los que sí se quedaron. Con los que no sobrevivieron. Hay un poema, creo que es de Roque Dalton. Dice, ¿a quién debo yo la sobrevida? ¿Quién recibió la bala mía, la para mí en mi corazón? A mí ese poema me gusta mucho. Porque yo sí sé quienes recibieron las balas mías. Y fueron muchos de mis estudiantes, muchos de mis compañeros que desaparecieron y que ya no están. Y que eran jóvenes. Y que eran idealistas. Que querían también un mundo mejor. Y que por menos de lo que yo hice, hoy están muertos o desaparecidos. Tal vez la lucha tomó otros causas, pero yo no soy una mujer arrepentida ni soy una mujer derrotada. O sea, tienes que vivir con eso. Uno no puede renegar de su pasado. O sea, no puede renegar de eso. Además es una parte entrañable y querida. Yo para mí, Carlos Benavides, Carlosías Frías, Benjamín. Fueron como mis hijos y ellos no están muertos mientras yo los recuerde. Y hemos dicho aquí, para que un movimiento armado empiece, necesita varias condiciones. Que haya pobreza, que haya orientación revolucionaria, que haya un mal gobierno. O sea, no puede renegar de eso. 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 La tierra lo cobijo, mi pueblo mantiene viva la llama que él encendió. La llama que él encendió. Lucio Cabañas no ha muerto. La tierra lo cobijo, mi pueblo mantiene viva la llama que él encendió. La llama que él encendió. Lucio Cabañas no ha muerto. 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 Lucio Cabañas no ha muerto.